Otro tema, optimismo económico en el gobierno nacional. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, afirmó que la meta del déficit de mil millones de pesos no sólo será cumplida, sino que será superada. En lo que va del año 2003, como les decía, tenemos una meta prevista de mil millones de déficit y hasta este momento no sólo esta meta es cumplible, sino que está siendo superada. En el sentido de que en el primer trimestre del año, son los últimos datos completos que tenemos, el superávit primario ha sido de 420 millones y el superávit financiero, esto es cuando uno incluye también el pago de intereses, es de 147 millones. Las dos cifras superan para el primer trimestre largamente lo que estaba previsto dentro del programa de los mil millones.